La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica Porque vivimos a golpes, porque apenas nos dejan decir que somos quien somos Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno Estamos tocando el fondo Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse Hago mía las faltas Siento mía cuantos sufren y canto respirando Canto y canto Y cantando más allá de mis penas personales Me ensancho Quisiera daros vida Provocar nuevos actos Y calculo por eso con técnica que puedo Me siento un ingeniero del verso Y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros Tal es mi poesía Poesía Herramienta a la vez que latido de lo unánime y ciego Tal es Arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho No es una poesía gota a gota pensada No es un bello producto No es un fruto perfecto Es algo como el aire que todos respiramos Y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras Y vuelan Son más que lo mentado Son lo más necesario Lo que no tiene nombre Son gritos en el cielo Y en la tierra son actos Música 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 Gracias por ver el video.